combate y debemos vencer, tenemos la seguridad de que vamos a vencer, así nos lo dice Jesucristo nuestro Señor, fundador de la iglesia, yo he vencido al mundo, los enemigos de ustedes no prevalecerán contra vosotros, quienes son nuestros enemigos, el demonio, el mundo, la carne, tenemos las armas y en tiempo de guerra se dice una frase muy mexicana, en tiempo de guerra no hay misericordia y por ahí otra frase más terrible, en la guerra todo se vale, no es cierto, pero pues así es la realidad tristemente, yo veo cuando voy a Estados Unidos hay unos anuncios en la carretera, también en México, pero en México no lo he visto, dice zona de reparación, están reparando la carretera y luego viene otro, dice en la zona de reparación donde la carretera, cualquier infracción se cobra al doble, la multa si fue de 500 dólares va a ser de mil dólares, eso no lo he visto en México, les doy un tipo a los policías por si necesitan, bueno, ¿por qué? porque es un lugar de emergencia, de mayor peligro, de mayor riesgo y cualquier imprudencia puede tener efectos desastrosos, fatales y en tiempo de guerra es lo mismo mis hermanos, lo que fuera un acto de flojera, por decirlo así, de un soldado que le dice el general o el cabo o el capitán o el teniente o el sargento, muévete, ve para allá y él está medio flojo, ahorita voy, ahí voy, ahí voy, voy caminando, mire, ya moví un pie, ya moví otro pie o sea, es flojo, es lento, en tiempo de guerra, con que haga eso, lo fusilan, ¿si o no? si, cualquier pequeñísima falta, tiene mayor castigo, porque es tiempo de guerra y así nosotros en este momento, estamos viendo la iglesia desbaratada, destruida, acabada extinguida, sin fuerza, por ejemplo, ya no hay acción misionera en la iglesia ya no hay nuevos misioneros que vayan a convertir a los paganos por un lado se dice que todas las religiones salvan y llevan al cielo por otro lado se dice, confundiendo, que no debemos hacer proselitismo y entonces la palabra de Cristo queda totalmente inútil vayan por todo el mundo, prediquen, bautícenlos cuando cardenales dicen que no se debe bautizar lo han dicho contra lo que dice Jesucristo ¿es guerra o no? si, es guerra y entonces nosotros debemos estar armados para atacar ¿cuáles son las armas defensivas? la el yelmo la coraza cuiraz viene de cuero ¿verdad? era de cuero puede ser de metal también ¿no? el escudo son defensivas pero aquí necesitamos armas ofensivas que de los romanos es donde toma San Pablo la comparación era la jabalina la lanza la pica era la espada y el cuchillo la lanza es para el enemigo que está alejado de ti y la lanza romana a diferencia de la lanza griega y de las lanzas que usaban los demás ejércitos la lanza romana era delgadita la punta era de hierro filosísima ¿por qué era delgadita? para que al aventarla se quebrara y no te la pudieran aventar de regreso o como decimos en México de retache abusados los romanos la espada no era esas espadas larguísimas que usaban los bárbaros que con las dos manos era una espada corta y el romano no daba machetazos así con la espada no los romanos buscaban un agujerito en tu armadura y picaban a muerte la espada no era para tajar no era para cortar era para picar como un picayelo y el cuchillo ¿por qué lo traían? cuando ya era cuerpo a cuerpo la lucha no tienes espacio para mover la espada pero si para sacar el cuchillo y con eso le picas le picas le picas le picas le picas y vences la guerra los romanos vencieron a todos los ejércitos del mundo si alguna vez perdieron alguna batalla fue o por traición o por descuido por imprudencia pero en circunstancias normales son el ejemplo que nos da San Pablo siempre vencieron y así nosotros en este momento por ejemplo se dice que ya no existe el quinto mandamiento no matarás la píldora anticonceptiva las operaciones para no tener hijos el separarse en el momento del acto marital el aborto se aplaude más aún oiganlo bien en ciertos casos hay malos pastores que los bendicen así el sexto mandamiento de la ley de Dios no fornicarás ya no existe se bendice el adultirio el amor libre el amor aberrante pecaminoso de personas del mismo sexo pueden recibir la sagrada comunión muchos malos pastores lo hacen la dan la entregan y se ponen como ejemplos por grandes autoridades en la iglesia no estoy mintiendo son hechos y entonces cuál es nuestra arma de ataque en primer lugar el amor a los niños queremos desbaratar al enemigo tengan muchos hijos pero padre con que los vamos a mantener el día de mañana no podemos es imposible que te responde Jesucristo y que te responde San Pablo San Pablo te dice el casco ¿para qué es el casco? para defender la cabeza si es muy dura no ocupan casco yo creo que muchos de aquí no ocuparían ¿verdad? pero normalmente es blanda la cabeza y ocupas algo de fierro de metal que te la proteja y dice San Pablo son las virtudes la alegoría la metáfora es que cada uno de esos elementos de la armadura fíjense armadura es lo que te protege arma es con lo que atacas cada elemento de esos es una virtud y la principal dice es la fe con la fe puedes tener muchos hijos sí dice nuestro Señor tu padre celestial te dice que tú vales más que muchos pajaritos que se venden en el mercado bien baratos y a esos pajaritos que andan en el campo nunca les falta la comida no siembran ni cosechan ni tienen bodegas y no les falta que comer ten fe que tu padre Dios te quiere y que tú vales más que esos pajarillos otro ataque contra el demonio el mundo la carne mis hermanos es la pureza la pureza que la iglesia siempre ha aplaudido ha honrado ha glorificado la pureza que se encuentra en los niños inocentes que son nuestro modelo si no nos hacemos como ellos no entraremos al reino de los cielos y donde se honra la pureza en la santa madre iglesia en las religiosas en los seminaristas en los sacerdotes que hemos renunciado a la carne hemos renunciado a una esposa a un marido a unos hijos a la felicidad bendecida por Dios claro legítima por un bien mayor para ser como Jesucristo para ser castos con esa virtud de la castidad que es castigar nuestra carne mi flojera mi ira mi gula en la bebida también y sobre todo las pasiones sensuales sexuales sensibles sentimentales lo sentimental también puede cometerse en pecado por ello mis hermanos cuál es la mejor manera de defendernos vamos a la historia de Roma que es nuestro pueblo hombre ustedes siempre dicen yo soy azteca yo soy chichimeca yo soy maya yo soy chellene yo soy apache yo soy tarasco lo que tú quieras pero ni uno de ustedes me habla ni en tarasco ni en chellene ni en apache ni en lengua maya ni en lengua náhuatl háblame entonces tú eres romano te guste o no te guste como se llama nuestra religión somos católicos apostólicos romanos en nuestra historia antigua antes de Cristo Roma no podía contra uno de los mejores generales de la antigüedad ya estaba tuerto se llamaba Aníbal Aníbal de España cruzó Francia cruzó los Alpes con elefantes abriendo camino en las grietas le echaban vinagre hacían hoyos y metían estacas de madera y les echaban agua para que en la noche se dilataran y rajaran las piedras y miles de trabajadores los soldados ¿verdad? abrían camino caminos que todavía hoy se usan para pasar de Francia a Italia pasó los Alpes con elefantes y puso en jaque a todos los mejores generales romanos los derrotó en ese tiempo todavía los romanos estaban aprendiendo y de él aprendieron muchas cosas pero ¿cuál fue el modo de derrotar a Aníbal? un general romano dijo ok en vez de defendernos vamos a atacar la ciudad de donde viene Aníbal Cartago en África y los romanos capturaron unas naves cartagineses o sea fenicias los cartagineses hablaban lengua fenicia lengua hebrea y copiaron para eso eran buenos los romanos copiaron esas naves y construyeron cientos de naves en el río Tíber eran naves de madera y aprendieron a manejarlas cruzaron el mar mediterráneo y se fueron a África y atacaron la capital de los cartagineses que era Cartago y entonces los jefes mandaron a Aníbal vente que nos están matando aquí y Aníbal se tuvo que ir y salió de Italia y perdieron la guerra Roma destruyó Cartago y mató a Aníbal se suicidó verdad pero en el fondo lo mataron y así nosotros hijos no nos pongamos ya a defendernos que del aborto hay que defendernos claro está verdad pero lo que hay que hacer es tener muchos muchos hijos amen a los niños quieran a los niños tomen de modelo al niño Jesús allá hasta arriba con San José tengan confianza no pequen y la pureza las vocaciones a la vida religiosa las vocaciones al seminario en la infancia si de niños se entrega uno a Dios de niños nos consagramos a Dios ese es el pensamiento que les quiero comunicar en este momento tan triste de la historia de la iglesia en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén